Hola, queridos padres, mi nombre es la señora Rosario, yo soy la maestra de ISOL, que es el programa del español como segundo idioma. En este momento les voy a enseñar o les voy a ayudar con algunas estrategias en las que les pueden ayudar a sus niños en la casa a cómo leer un libro. Muy importante para comenzar es preguntarles si ellos recuerdan cuáles son las partes del libro y nosotros en la escuela siempre empezamos preguntándole o diciéndole que esta es la portada del libro donde van a encontrar el título y el cuento que les voy a leer se llama Mañana Iguana. Es muy importante también enfatizar que en la parte de abajo siempre va a estar el nombre del autor y el nombre del ilustrador y siempre le preguntamos ¿Qué hace el autor? ¿Qué hace el ilustrador? Y entonces ellos responden el autor es el que escribe el libro y el ilustrador es el que hace los dibujos. Si fuera un libro que este es un libro de ficción pero un libro que fuera con datos reales entonces le diríamos no hay ilustrador usualmente hay un fotógrafo porque vas a ver retratos de verdad dentro del libro. Esta es la diferencia de un libro que es más de fantasía a un libro que te da datos y hechos reales. También le preguntamos ¿Cuál es esta parte del libro? En inglés te dice spine y viene siendo como la columna vertebral de nosotros que aguanta todos los huesitos pues la columna del libro aguanta todas las páginas que están dentro del libro para que no se caigan. Así que cuando una de las cosas bien importantes es preguntarle primero antes de empezar a leer ¿Qué ustedes creen de qué se tratará este cuento? Yo veo tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro animales. Me pregunto quién será el personaje principal. También me pregunto ¿Qué le estará pasando a la iguana? ¿Será ella la que está en problemas o necesitará ayuda? Vamos a comenzar el cuento. Mañana, Iguana. El lunes, Iguana felizmente movió su cola. Vamos a celebrar la primavera con una fiesta el sábado. Conejo brincó arriba abajo. ¡Sí, vamos! Tortuga sacó su cabecita del caparazón. Y una fiesta el sábado. ¡Conte conmigo! Culebra me envió su cascabel. ¡Yo también! Bien. Bien, dijo Iguana. Debemos empezar rápidamente. ¿Quién me ayudará a escribir las invitaciones? ¡Yo no! Dijo Conejo. Yo escribo muy rápido y no entendería mis palabras. ¡Yo no! Dijo Tortuga. ¡Yo escribo muy lento! Yo no puedo aguantar un bolígrafo, dijo Culebra. Quizás mañana cuando me crezcan brazos crezcan brazos te puedo ayudar. No puedo esperar a mañana, dijo Iguana moviendo su cola. Las escribiré yo misma. Y así lo hizo. El martes, Iguana preguntó. ¿Quién me ayudará a entregar las invitaciones para la fiesta? ¡Yo no! Dijo Conejo. Yo me muevo muy rápido y perdería a mis compañeros. ¡Yo no! Dijo Tortuga. Yo me muevo muy lento. Culebra dijo, Si me crezcan brazos hoy por la noche, te ayudo mañana, Iguana. Mañana es muy tarde. Iguana movió su cola. Las entregaré yo misma. Y así lo hizo. El miércoles, Iguana preguntó. ¿Quién me ayudará a llenar la piñata para la fiesta. Yo no, dijo Conejo. Yo la llenaría muy rápido y la rompería. Yo no, dijo Tortuga. Yo la llenaría muy lento. Culebra dijo, Mañana, Iguana, cuando me crezcan mis brazos. Demasiadas excusas. Iguana volvió a mover su cola. La llenaré yo misma. Y así lo hizo. El jueves, Iguana suplicó. ¡Por favor! Alguien que me ayudó a cocinar la comida para la fiesta. Yo no, dijo Conejo. Yo cocino muy rápido y haría un reguero. Yo no, dijo Tortuga. Yo cocino muy lento. Culebra dijo, Me crezcan los brazos. Te ayudaré mañana, Iguana. Iguana quedó bien fuerte al piso con su cola. La cocinaré yo misma. Y así la hizo. El viernes, Iguana suspiró. Supongo que nadie me va a ayudar a colgar las serpentinas para la fiesta. No, no. Yo no, dijo Conejo. Las colgaría muy rápido y las contería. Yo no, dijo Tortuga. Las colgaría muy lento. Culebra dijo, Me crezcan mis brazos. Te ayudo a colgar las serpentinas. Y Iguana aplaudió. ¡Ah! ¡Hurra! Te ayudo mañana, Iguana, cuando me crezcan mis brazos. Lo sabía. Iguana vio bien fuerte con su cola al piso. Hasta sopló en la tierra. Las decoraré yo misma. Y así lo hizo. Y entonces llegó el sábado. Conejo brincó de arriba abajo. ¡Estamos listos para la fiesta! Tortuga sacó su cabecita del caparazón. Aquí están los invitados. Y Culebra meñó su cascabel. Vamos a saludarlos. ¡No! Y Iguana movió su cola muy enojada. Yo escribí las invitaciones. Yo entregué las invitaciones. Yo llené la piñata. Yo cociné la comida. Yo enganché todas las serpentinas. Ahora yo, y solo yo, voy a saludar a los invitados de mi fiesta. Y así lo hizo. Conejo se escondió detrás de un cactus. Tortuga metió su cabecita en el caparazón. Y Culebra se deslizó debajo de una roca. Ellos observaron a los invitados por un largo tiempo. Los invitados se reían, comían y hasta rompieron la piñata. ¡Qué fiesta tan divertida! Dijeron los invitados al marcharse. Iguana ya. La iguana agostezó. Estoy tan cansada que no puedo limpiar. Lo haré mañana. Se estiró y se quedó dormida profundamente. El conejo brincó de atrás del cactus. Iguana realmente está bien cansada. La tortuga sacó su cabecita del caparazón. Debería estarlo. Ella lo hizo todo. Y Culebra se deslizó de debajo de la roca. Y nosotros no hicimos nada. Se quedaron en silencio por un largo tiempo. De pronto, conejo dijo, ¡Tengo una idea! Y se la dijo a todos sus amigos. ¡Grandioso! Dijo tortuga. Y Culebra dijo, ¡Vamos a empezar ahora mismo! Y así lo hicieron. Conejo jaló las serpentinas, guardó la comida que había sobrado, y botó la basura. La tortuga limpió, limpió, limpió una gran bandeja. Y la Culebra estuvo limpiando el piso hasta que lo dejó impecable. Trabajaron hasta el domingo, y Iguana se despertó. Se limpió los ojos, miró a su alrededor, y vio a conejo, tortuga y Culebra. Iguana sonrió. ¡Gracias! Le dijo. Luego, meñó su colita, felizmente. Deberían estar cansados de tanto trabajar, y con mucha hambre. ¿Quién me ayudará a comerme la sopa comida que sobró? ¡Yo sí! ¡Yo sí! Dijo Conejo, Tortuga y Culebra. Y así lo hicieron. Y este es el final del cuento. Ahora, les quiero decir que mientras ustedes están leyendo el cuento a sus niños, ustedes pueden parar. cuando terminen una página, pueden hacerle preguntas sobre los dibujos, pueden hacerle preguntas sobre quiénes son los personajes del cuento, dónde se está desarrollando el cuento, ¿qué le está pasando a la iguana? ¿Cuál será el problema del cuento? Y todas esas preguntas se las pueden hacer mientras vayan leyendo el cuento. Al final, podemos volver a repasar el cuento. En inglés se dice, Retell the story. Recordar qué pasó en el cuento. Entonces, le preguntamos a los niños, vamos a hacer el cuento nosotros solos. Vamos a ver qué recordamos del cuento que podamos volver a decirlo. Y así se van entreteniendo los dos, interactuando y recordando todas las cosas importantes que pasó en el cuento. Sería muy bueno también que después de leer el cuento y de postular acá algunas preguntas a sus niños, también busquen un papel donde ellos puedan dibujar y escribir alguna parte que a ellos le llamó la atención del cuento o la más que le gustó. Espero que le haya gustado mucho. El libro, como dije, se llama Mañana iguana. Es un libro también que los estudiantes pueden coger un examen en la computadora y sería muy bueno para ellos para ayudarle con la comprensión a aquella estrella. Así que espero que les haya gustado y que tengan buenas tardes. Bye.